Lección 2 Jesús, mi ejemplo a seguir Versículo para memorizar Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, más la voluntad del que me envió Juan 6.38 Amén Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, más la voluntad del que me envió Juan 6.38 Amén Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, más la voluntad del que me envió Juan 6.38 Amén Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, más la voluntad del que me envió Juan 6.38 Amén Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Juan 6.38. Amén. Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Juan 6.38. Amén. Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Juan 6.38. Amén. Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Juan 6.38. Amén. Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Juan 6.38. Amén.